Un cielo sin estrellas, un barco sin sus velas Me atrapa la corriente, mi corazón te anhela Anduve por desiertos, vagando sin sentido Tú eres mi destino, mi único camino Todo entrego a Ti Eres mi canción, eres Tú mi luz Salvador, mi Dios, eres Tú mi Señor Cada paso aquí, Tú conmigo estás Eres fiel, Tú yo soy Eres Tú mi Señor Es Tu misericordia, perdón que nunca falla Al ver Tu hermosura, mi corazón te canta Grande eres Dios Todo entrego a Ti Eres mi canción, eres Tú mi luz Salvador, mi Dios, eres Tú mi Señor Cada paso aquí, Tú conmigo estás Eres fiel, Tú yo soy Eres Tú mi Señor Oh 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 Quiero llevar tu amor y brillar tu luz Quiero ir donde quiera que vayas Quiero llevar tu amor y brillar tu luz Eres mi canción, eres tú mi luz Salvador, mi Dios, eres tú mi Señor Cada paso aquí, tú conmigo estás Eres fiel, tú yo soy, eres tú mi Señor Eres fiel, tú yo soy, eres tú mi Señor Eres fiel, tú yo soy, eres tú mi Señor